Miren, Tania, mira para acá, pues está. Espera, espera, espera. ¿Manuel? Ya, ahí hay. Ya. No. Teo. Apacho. Apacho. Don Manuel se rindió. El otro va a ser su ciudadano. Ahí está claro. Miren, Aguay te rendimos. Por fin. Está en nuestras manos. Ya llegó. A su pie de matarlo. Tanto quería venir. Dale, puede tu cosa que mamá. Tanto quería venir y está sufriendo. Está con el pantalón de cheques. Chueques. Cheques, no chueques. Se ve, se pita tú y ya. Dale, dale, mi señorita. El pantalón de cheques. Ahí está el colegio. Ahí está el colegio que ha hecho un día un pausa. Aquí ha hecho un día un pausa. Ahí está el colegio que no se ha hecho un paciente. No, no, no. Ahí está el colegio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es patacero? ¿Quieres ser tu patacero? ¿Cuál es? Arriba, tu patacero. No, muy mucho, para acá. Ven. El día que vení voy a bajar patacero. Arriba, tu 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 patacero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.